Recorrupción en salud oral Hola, mi nombre es Adriana Ponce, vengo de Chile, estoy en el Ipdental, una paciente fumadora, llegué con dientes en muy mal estado y ahora me he sentido muy bien, no me ha dolido nada, me han tratado muy bien y me dejaron esto hermosa. Me hicieron diseño de sonrisa y prótesis total arriba. Muy feliz y contenta y agradecida de todos ustedes.